Son las seis de la mañana y cincuenta y cuatro minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales La Lupa Araucana y Noticias La Lupa Araucana. Bueno, como lo anunciamos antes de ir a la pausa sobre los temas políticos que se movieron el día anterior, en las horas de la mañana se movió el tema político de cambio radical. Pues gran sorpresa nos llevamos allí al llegar al centro de convenciones donde se encontraba el expresidente Álvaro Uribe Vélez con su grupo de trabajo en Arauca de Centro Democrático, con su candidato a la gobernación de Arauca, Manuel Pérez Rueda, con sus candidatos a las alcaldías del diferente municipio, con los candidatos a la asamblea, con los candidatos a los consejos. Pero la gran sorpresa que nos llevamos es que cuando vemos en la mesa principal, allí estaba sentada Lina María Garrido, representante de la Cámara del partido Cambio Radical. Y cuando el presidente Álvaro Uribe le dio la palabra, pues ella dijo que sí, que llegaba, que era la mejor propuesta que tenía para Arauca, el señor Manuel Pérez Rueda, y que desde una, ellos empezaron a apoyar la candidatura, que era la mejor opción, le dijo al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y la verdad, pues, esto causó gran impacto. Y segundo, se habla de que al parecer las cobijas están rotas entre el gobernador del departamento de Arauca, Willington Rodríguez, y la representante de la Cámara y Andrés Paella, debido a que Lina Garrido está con Centro Democrático y observamos que circuló en las redes sociales ayer que la esposa del gobernador, Margarita Salamanca, está apoyando a Renson Martínez a la gobernación de Arauca. Lo que uno puede notar es que al parecer están rotas las relaciones entre la representante y el actual gobernador, porque como dice, cada uno cogió para su lado. Lina llega a Centro Democrático y lo que observamos las posas del gobernador es que llega al Partido Liberal Colombiano a la gobernación del departamento de Arauca. No sabemos qué está pasando, lo único es que los rumores que hay es que las relaciones están rotas. Lina María Garrido nos dio las siguientes declaraciones para apoyar a Manuel Pérez, que llega a la campaña de Manuel Pérez, como representante de la Cámara y líder de Cambio Radical, apoyar esta candidatura ya en estos últimos días. He asumido la responsabilidad de tomar una decisión política de la gobernación de Arauca y es de apoyar a Manuel Pérez. Articulamos, coordinamos, hay una similitud entre el plan de gobierno que se presenta a la alcaldía de Arauca y por supuesto las propuestas y los compromisos que hace Manuel Pérez a la gobernación del departamento de Arauca. Independencia, apoyo a la institucionalidad, devolverle la seguridad y la confianza de los araucanos a la fuerza pública, apoyar en materia de empleo y sacar del caos y de la crisis en el que está el departamento y por supuesto el municipio de Capital. Agradecemos la venida del presidente Álvaro Uribe y por supuesto su apoyo y respecto a la campaña de Andrés Padilla a la alcaldía de Arauca. He hecho el pedido claro y preciso al presidente Uribe que por favor las bancadas de Cambio Radical y de Centro Democrático sigan trabajando de manera unida en la exigencia del gobierno nacional de que de verdad cumpla los compromisos que ha tenido con territorios como el departamento de Arauca. No queremos seguir batallando solo entre el senador Karen y Lina María Garrido sino que queremos que de verdad como partidos de oposición hagamos una exigencia clara y que nos sigamos comprometidos con lo que el gobierno hoy debe cumplir al departamento. Esa similitud hoy y ese frente común que estamos haciendo hoy nos hace que articulemos ese trabajo y hagamos la fórmula no de Lina María sino la fórmula que los araucanos han pedido y es Andrés Padilla a la alcaldía y Manuel Pérez a la gobernación. Hoy es una decisión política de la representante de la Cámara por Cambio Radical Lina María Garrido no hay una decisión oficial del partido por tanto aún estamos en coordinación de eso sin embargo esta apuesta es invitar a todos los militantes del partido Cambio Radical a que acompañemos la propuesta de Manuel Pérez a la gobernación y sigamos trabajando porque nos quedan cinco días para hacer partícipes a cada uno de los seguidores de Andrés Padilla para que este 29 de octubre con la voluntad de Dios y el apoyo del pueblo sea declarado el alcalde del municipio de Arauca. Bueno ahí estaba Lina María Garrido representante de la Cámara hablando sobre que llega a apoyar la candidatura de Manuel Pérez Rueda del partido Centro Democrático a la gobernación del departamento de Arauca.